Pregunta a Miguel, y es que, si te olvido una parte muy importante de tu presentación, porque acuérdate de que yo estuve allí cuando la inaugurasteis... Ah, sí, en Buenos Aires, sí, sí, el mismo día, aparte. Que no teníais clientes. Ah, sí, 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 claro. Estabais allí con cuatro personas y sin clientes, sin nada. O sea, no había nada de nada y eso es lo más sorprendente. Es que es verdad que no teníais ningún plan de negocio. Sí, nosotros no hemos ido con clientes, realmente no hemos ido... Pensábamos que los clientes tienen que llegar, pero no ha sido el motivo de ir siguiendo a un cliente. Sí, realmente, tú estuviste en la inauguración de Buenos Aires, que fue bastante divertida, en la casa esta de Frankenstein de 1900, y íbamos así un poco a ver qué pasaba, ¿no? Y yo creo que eso, a veces, eso te afina un poco el olfato a una manera bestial, ¿no? Porque realmente te hace ponerte mucho la pila, y eso es buenísimo, siempre. Bueno, haciendo de su pregunta, ¿hasta qué punto es importante la confianza, la confianza en vosotros mismos a la hora de iros para fuera? Es una buena pregunta. Yo creo que es fundamental. En este caso, al menos, así los ponen, ¿no? Porque en el momento en el que yo me fui, realmente era muy difícil conseguir confianza basada en lo que era la consecución de negocio. Aquí, o lo que era la consecución de proyectos, ya no te hablo de cifras económicas, como decía Miguel, esas llegan, sino es que no había proyectos, ¿no? Entonces, cuando cambias un poco ese marco de referencia, de repente, empiezas a ganar un poco de confianza. O sea, yo recuerdo alguna de las primeras reuniones que proponía algunos temas y tal, y un forro desde el americano me decía, wow, se está riendo, ¿no? Decía otra cosa y decía, I love you. Decía, no, me jodas. Y yo, wow, estaba hundido. Y yo decía, pues ya luego es una tontería. Y luego decir otra, y entonces van dos y dicen, wow, wow. Y yo, a ver si he dicho algo que me parecía una ridiculez. Pues, pues sí, wow, me compraron todo. Entonces, todos estos wow y todas se trabajaron luego en ese proyecto. Es decir, señal de que iba con poca confianza, señal de que adoraban lo que ahí hacían, y señal de que al final allí, pues sí posía un cierto nivel de confianza. Pero no solo en nuestro entorno. Yo creo que si estamos hablando de las naranjas o de lo hortofrutícola o de lo inmobiliario y demás, en este país se nos ha habido una crisis de confianza durante un tiempo bastante potente. ¿Cómo se cura? Pues yo no tengo idea. A mí me ha venido muy bien la medicina de lo exterior. Fantástico. A mí me ha venido muy bien cruzarme con los latinos que en Estados Unidos dicen que sí a todo, como dice Miguel, se quejan poco y tiran mucho. A mí me ha venido muy bien todo esto. Es decir, desde fuera he conseguido una confianza que he intentado trasladar dentro y que parece que funciona. ¿Es un caladero de confianza? Sí, yo creo que sí. Es un caladero de ilusión. Yo creo que sí. Yo creo que hay yacimientos de oportunidades fuera que es difícil de conseguir dentro. Yo sí quería preguntar. Me ibas a contestar, ¿no, Jaime? ¿No? ¿Para la confianza? Sí. No, yo creo la confianza. Yo creo la confianza. Depende de los días. No creo que sea un tema de confianza. Lo que sí creo es que es una cosa que te aporta confianza aquí. Que yo creo que Miguel y Miguel Ángel levantan. Y que luego la forma de ser, de ver fuera y ver que este mercado está tan emputecido, perdón, que yo creo que de pronto te sientes como más valorado fuera. ¿Sabes? Es como te llegas allí y ves que tú todavía, pues que no hay tan... En todos los países, Miguel, pero es en México. A mí México me pareció durísimo. Y Buenos Aires, que desde la Argentina no lo conozco, o sea, lo conozco como factoría creativa, vamos, pero no he competido allí porque no me he atrevido. Pero sí, yo creo que la confianza que te genera. Ahora, es que no me acuerdo muy bien qué nivel de confianza tenía el día que cogió el primer avión a Perú. Me acuerdo que fui en turista. Eso sí me acuerdo, y me acuerdo que fue durísimo, macho. Es un vuelo larguísimo. Una cosa es que está lejos, está lejísimo. Ahora, hay una parte proporcional que no. Cuanto más lejos están más oportunidades. Nosotros Perú, Chile y tal, nos ha ido mejor que México, nos ha ido mejor que Portugal. Portugal no vemos ahora mismo, está flat. Un país está un poco deprimido y tal. Pero sí, yo creo que es más la confianza que necesitas, más que la confianza que necesitas para ir, es la confianza que te genera en tu negocio aquí. Sí, para mí, totalmente. Yo creo que es, nada, solo hemos emprendido esto con confianza, al final. Pensar que nos va a salir bien y apostar por ello. Y no tener ni una duda de que puedes salir mal. A veces eso, no sabes si el cristal lo vas a atravesar, pero si vas con miedo, quizá no. Pero si vas con toda la furia, lo atraviesas, es un poco esa sensación. Siempre nos tienes que hacer un negocio. ¿No tuvisteis problemas con el socio plagiador? ¿Para recuperar vuestra identidad? No, porque lo pudimos paralizar, porque teníamos el registro de marca de la despensa en Europa, y lo pudimos paralizar, y al final yo creo que su discurso se quedó vacío, porque al final los creativos que estaban en la despensa México en aquel momento, y toda la gente venía porque compraba la despensa como marca, no porque le estuviera la sociedad. Entonces, como nos fuimos todos, se quedó él, claro, con presentaciones, con credenciales, pero al final con poco más que hacer, ¿no? Si hubo un momento con Mastercard, que hubo un problema, que de repente nos dejó a la de con 150.000 dólares, pero nosotros tampoco ya podíamos hacer mucho más ahí. ¿Verdad? Soltar, porque nuestro planteamiento era mucho más grande que 150.000 dólares. Sí, Paula, bueno, primero que todo agradecerle todas las aportaciones que ahora han costado tiempo y dinero. Antes que la confianza, hay muchas agencias que antes de montar o internacionalizar sus servicios, buscan un cliente grande para después implementarse. El caso contrario ha sido como, por ejemplo, Teodosomedia, que ha abierto en México, porque tenemos un saber a ser muy específico, que en Latinoamérica todavía estamos desarrollados. En vuestro caso, ¿qué fue el primer empuje? Realmente, aparte de la confianza, o el apartamento barato en Buenos Aires, o un cliente que decían, vamos a por él, porque lógicamente hay que ver los números antes de abrir la oficina. ¿Cuál es el primer empuje? Yo no mide el número, cogí un avión inquisitorista, en octubre eran baratos, en Miami, y seguía la política de mis socios, Paco Segovia, tiene una política financiera muy buena, que dice, debe haber, no, hay, si hay, lo hacemos. Como había, pues lo hicimos, lo hicimos cálculos, es decir, exploramos y un año después, puedo decir que estamos ganando dinero, es decir, hace un año no hemos ganado nada de dinero, es más, hemos perdido porque pensábamos que hacer una promoción en un mercado americano era tan padre como hacerlo aquí, y un carajo, los vendors, los intermediarios y demás, nos han timado, nos han tangado, nos han metido todo, hemos palmado una pasta, pero, bueno, hay quien aprende a hacer un máster, y hay quien aprende con un tangazo de estos, ¿no? Los cálculos económicos, espero hacerlos el año que viene, y como dice Paco también, tú calcula cuánto vamos a ganar, no calcula cuánto vamos a perder. Lo que vamos a ganar, no he hecho ningún tipo de cálculo, y esto significa una temeridad, no, es que tampoco vas a perder mucho dinero, es decir, salvo que vayas con posiciones como las de Comunica Masá, que son posiciones empresariales, otras posiciones, son posiciones un poco más de inmigrantes, que intentan conquistar el oeste. Yo no sé si Jaime hizo su noto mucho cálculo, imagino que lo hará mucho más, pero entonces yo lo pide ahí, y qué turista como él. Yo un poco lo que la técnica que aplico, nosotros es un año sin teléfono, como un año que no suena el teléfono, es decir, tenemos el dinero para poder estar un año sin queso en el teléfono, si lo tenemos podemos irnos a ese país, hacemos una estructura, de cuánta gente mínima necesitamos para que trabajemos ahí. Y pues la estructura mínima es una serie de gastos, oficinas y tal, y de repente un año que, como si un año no estuvieran haciendo nada, o no pasara nada en el teléfono. Entonces, es la mejor manera de poder probar si puede funcionar por engancharla en el teléfono. Yo, nosotros miramos bastante, me lamento ser el más financiero de todos, nosotros miramos bastante el tema, sobre todo, yo creo que lo ha dicho Miguel Ángel, yo creo que un poco Miguel también, la proporcionalidad del agujero en comparación con el daño que de verdad te puede hacer, es decir, si puedes, o sea, intentas que no te lleve por delante una aventura de estas, oye, que si sale mal, salió. Y yo creo que un año, uno de los errores que yo he puesto, que se llama el año que viene, un año es una medida, que nosotros, entonces, oye, macho, te gastas este tal, depende, si ganas 5 millones, si te gastas un millón de euros en una, y te sale mal, pues oye, puedes pagar a los bancos y las nóminas, al día de la gente, sí, pues oye, pues es mejor. Nosotros nos ha ido bien, donde hemos ido de la mano de un cliente, nos ha ido mal, donde hemos ido de la mano de un cliente, nos ha ido bien, donde no teníamos cliente, y no sé, o sea, tenemos de todo, no hay norma, te da más confianza cuando vas de la mano de un cliente. Cuando yo empecé con Comunica, pues las primeras reuniones, me reuní con los clientes que en aquel momento tenía, que eran clientes de Grupo K, uno de los clientes era Magda Salarich, que ahora está en Santander, y entonces era directora de marketing de Citroën, ni siquiera CEO de Citroën, que fue luego, y Magda, que ahora es amiga mía, como con ella la semana que viene, y tal, me dijo, Jaime, no te preocupes, voy contigo, voy a apoyar a Comunica, y tal, no sé qué, eso me dio mucha confianza, y luego no me apoyó durante un año, yo no pudo, tenía que ser trabajando con Euro, y con tal, y no sé qué, pero es más la sensación que te da, el pisar en firme, y el decir, bueno, pues aquí, si todo va mal, pues al final tienes un cliente, al final el cliente es algo que te agarras, ¿no? Pero luego a la larga, yo creo que te da un poco, yo creo que tienes que tener algo a lo que agarrarte, a veces es la persona, a veces es una casa, a veces es que te da un buen rollo el país, que a mí Buenos Aires, me da un rollo que te mueres de bueno, ¿sabes? Me parece que me iría mañana a vivir allí, pero, pero a veces encuentras una persona, nosotros por ejemplo en Portugal abrimos por una persona, porque encontramos allí, de pronto empezamos a trabajar con ella, y nos encantaba, y no teníamos cliente, yo creo que en general, mejor si hables con un cliente, pero no, pero ya no tengo, yo quería preguntar, antes dijo Jaime, dijiste antes lo de, que los españoles ya no estaban tan de moda, ¿no? A ver si te he entendido bien, es decir, que había algún problema, que antes te trataban mucho mejor, o bueno, te escuchaban todo lo que decías, iba eso a misa, o para ellos era importante, y ahora ya dices que ha cambiado algo, no sé si tiene que ver, yo también voy mucho para Latinoamérica, porque voy a cubrir eventos para mi portal, para marketingdirecto.com, y noto, claro, como confidenciante es verdad que sí, que les gusta que vengamos españoles, y nos escuchan tal, yo claro, no voy a hacer ahí, porque no tengo una agencia ahí, ni un portal ahí, lo tengo en Madrid, y no sé cómo es a nivel montar negocios, pero, pero sí veo que se orientan mucho a Estados Unidos, la televisión les influye mucho, todo lo americano, lo español ya está un poco arrinconado, al menos en los medios, y están muy orientados al mundo, y Estados Unidos hablan muy bien en inglés, se pronuncian mucho mejor que nosotros, cuando hablas con ellos, se pronuncian 20 veces mejor, y que sí estoy viendo que se están orientando hacia arriba, que está también cerca para ellos, y no 12 horas como hice ayer, que también vine de Perú, y es un coñazo vuelo, 12 horas, encima, ahí pasando los niños gritando, los niños peruanos, la otra que se pone mala, el otro gritando doctor, un coñazo volar así, y era Land, una línea, no, Land, que tiene 110 películas que te ponen ahí, si puedes para elegir, pero luego quieres dormir y no puedes dormir, porque hay un follo en ese avión que no veas, así que es un rollo, con lo cual están más cerca de Estados Unidos, entonces no sé, ¿tiene que ver con eso, que se están orientando hacia el norte, y ahí estamos perdiendo algún poco el terreno, o lo que decíais antes, o qué? Tiene que ver, yo creo que, que a lo mejor he sido, creo, lo he puesto en la diapositiva, pero en lo que he dicho, por eso, lo que he dicho ha sido más duro, que en lo que he ponido en la diapositiva, porque ser español bastaba, hace unos años, y ahora ya no basta, es decir, yo creo que ya hemos pasado lo peor, ahora España vuelve a estar, porque esto de las, esto de las, quiero decir, el tema de la admiración, igual que caes, pues subir, esto, bueno, recuperas, y yo creo que vamos a tener un fenómeno, en la economía, bastante especulativo, por el cual vamos a recuperar fama, pero no vamos a recuperar dinero, vamos a recuperar la fama, a nivel internacional, antes que recuperarnos, en la economía doméstica, ¿sabes? Esto va a ser un poco, lo que puede pasar, Pero te preguntan por la crisis. Yo lo que, lo que te quiero decir, es que, cuando íbamos hace unos años, esto era, el español, era un líder espiritual, que lo que decía, pues, era como si viene mañana un tío, el director creativo, de William Kennedy, y tal, viene aquí, y tal, y tú, ya le crees, esa es la sensación, que yo tenía cuando iba allí, luego, esa sensación, fue la contraria, yo creo que el año que viene, será un balance, lo que sé, es, que ser español, ahora, es suficientemente bueno, pero no es, siendo, no es una cosa que te diga, oye, no, es que vienes aquí, y tal, y ya te van a abrir todas las puertas, y tal, como uno más. Nosotros competimos allí, por ejemplo, en México, y en, y en, y en, y en Chile, y en Perú, y competíamos en Brasil, y en Portugal, y compites con agencias de allí locales, compites con multinacionales, y compites con todo tipo de agencias, y no vales más, y tal, o sea, eres una más, o sea, por ser español, no es un activo. El único mercado, donde a mí, desde el primer momento, encontré que ser español, era una cosa negativa, fue en Brasil. En Brasil, la directora de marketing de Tim, se llama Patricia, me acuerdo además, cenando un día, me dijo, dame una razón, por la que tenga que encargar el lanzamiento, de Tim, que es una empresa italiana, abriendo en Brasil, a una agencia española. Y la verdad es que no le pude dar la razón, entonces no le dio el lanzamiento. Te quedaste fuera. La verdad es que no hay ninguna, más que soy amigo de tu jefe, pero valorará. Pero no había, no había ningún motivo. Yo no creo que sea, tampoco es pendular, lo que te digo es que antes era mal, y ahora pues, yo creo que no vale tanto. Te siguen preguntando por el Real Madrid, España, Real Madrid, pero también te empiezan a preguntar por la crisis todos los días, que es un coñazo, y la crisis, y la crisis, y la crisis, ¿no? Ahí ha habido un cambio, y eso lo notas cuando hablas con ellos. Yo he descubierto, a mí, básicamente en Estados Unidos, Miami no es exactamente Estados Unidos. No, Miami no. Me decían, el español hidalgo aquí ya no tenía nada que hacer. A Pizarro ya pasó. Los demás que me enseñan el dinero de su cuenta corriente, y que me digan si son de mi mismo código postal, me decían así tan brinque. A mí me han hablado muy bien de España allí, mucho mejor que lo que hablamos nosotros de España. A mí me han hablado de cosas que descubrí después en el famoso vídeo este de la consultora, que no recuerdo cómo se llamaba, que no lo dibujo tanto lo de los dibujos que era fantástico, me hablaban con admiración de cosas que se han hecho en España que probablemente yo no había caído, me hablaban con admiración de la seguridad social y del servicio de trasplante. Y cuando te pones a hablar de cierto tipo de cosas, ¿esto te valora de una manera absolutamente mundial? Pues hombre, no, no tenemos a UAM aquí precisamente, ni tenemos al portavión estatal, pero bueno, te das cuenta de que hay gente que desde fuera está valorando muchas más cosas que los típicos tópicos. Yo lo que sí creo es que hemos avanzado mucho, y mucho más de lo que nosotros nos creemos en estos ámbitos profesionales. Antes teníamos en el entorno publicitario creativos que deslumbraban per se, desde los Mariano hasta los Casa de Vales, hasta los Segarra, hasta los que sean, en este entorno de hacer campañas de Italia son tipos con un reconocimiento brutal, porque se lo han ganado, nada más. O sea, hablar del colectivo como tal es complicado, porque hay españoles listos, tantos, impresionistas, pero yo creo que sí que es un activo ser español, si esto no es algo que se pone encima de la mesa como ponía Pizarro, no sé, Sutilca o algo así. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos ganado, es decir, no porque no lo estén reivindicando ellos solos, es que es verdad que hemos avanzado mucho, y no pasa nada porque no lo creamos en estos entornos también, es decir, es difícil seguramente cuando vayas a Italia o a Hamburgo, te sientas muy reconocido porque es más complicado, y aquí no pasa nada. Y si esto te agupa de alguna manera, pues te da de nada. Dirías que lo que aquí no he reconocido por los clientes, porque ya es un commodity, o porque ya lo hemos dicho 30 veces, o porque realmente no les aporta mucho valor en sus circunstancias de mercado actual, ¿allí sí que ha reconocido? En mi experiencia en Estados Unidos, yo trabajo para un cliente internacional, para el mercado americano especialmente, ¿no? Sí, absolutamente sí. Es decir, yo he presentado mis casos de éxito y me han comprado tres o cuatro, es decir, directamente, nunca venía un producto y resulta que lo tenía. Yo creo, ah, perdón, perdón. Yo creo que, yo creo que se han visto muchísimo a las pilas. O sea, el proceso que hemos vivido en los últimos seis años, siete años, desde que empezó la crisis en España, el peso que han ido cogiendo los departamentos de compras, que antes era un área que más o menos controlaba la dirección de marketing, la dirección general, y ahora es un peso que tienen, las compras ahora mismo es el interlocutor, que de verdad tiene el poder de cerrar y tal, y la que tienes que respetar. En Estados Unidos, digo, en América, ha pasado. Por ejemplo, en Colombia, el nivel de pitching en los concursos es muy apretado. En Chile, igual, o sea, es, es, yo no es que valoren cosas que, yo creo que se han puesto las pilas en los últimos tres años, cuatro años. Ellos son conscientes que en la crisis financiera, en la crisis económica mundial, en América hablo, ellos son un outsider. Entonces, quieren utilizar estos cuatro años que el cielo les ha dado de prórroga para intentar ponerse al día en muchas cosas donde iban por detrás nuestro. Yo creo que no es que valoren unas cosas que nosotros, que aquí no nos valoran. Es que, por ejemplo, ellos son mucho más académicos. Ellos van allí y tienen cualquier briefing de cualquier tema, aquí te hablan, aquí la parte creativa pesa mucho más, y ellos son como si fueran todos de Procter. Vienen con una parte y tal donde el shopper marketing y entonces la aproximación de la tienda, tal, no sé qué, que nosotros somos muy académicos, digo, en comunica, ¿sabes? Muy científicos, digamos, pero son mucho menos creativos, son mucho, mucho menos, te hablo en los mercados donde yo... Yo creo que no es que valoren unas cosas que no van aquí, es que valoran, a veces valoran otras cosas. Por eso es muy importante que la cabeza, para mí, sea un tío al que tú respetes y que el tío te diga cómo es el país. Diga, mira, es que aquí, macho, este tío viene de Procter, tal, no sé qué, y este tío lo que quiere es esto. No vengas aquí con el cartón y tal, y sin embargo luego tenemos clientes que vas con el cartón y le sobra todo el rollo al principio. Entonces, es distinto. En mi opinión, yo estuve hace poco en Berú también, en una conferencia, luego ya me hicieron dar unos premios digitales, alicatar el baño, el de la IAB, bueno, estuve ahí bastante entretenido. Sí sentí un poco que sí teníamos una cosa que aportar, es que ya han pasado cosas en España que están pasando ahí, a nivel digital, por ejemplo, podríamos tener un lenguaje en plan, vengo el neutre es futura, pero tampoco es con un poco de despotismo, simplemente han pasado cosas en España que a nivel digital podrían implementarse ya muy fácil en estos países. Por ejemplo, ha habido un salto, ha pasado directamente, ya no han tenido computadoras, sino que han tenido smartphone, y eso de repente es una cosa que realmente se tiene que poner rápido al alquilar. Y estando allí, y teniendo los aprendizajes de aquí, podrías sacar beneficio de esto porque tenemos ya una manera de pensar en lo digital que sería muy bueno en esos mercados. como pincelada, ¿no? Bueno, a ver, a mí es que me preocupa mucho el tema de la selección de personal. ¿Seleccionar colaboradores, personal? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha dicho eso? ¿Hoy siempre seleccionado el de aquí? ¿Es posible hacerlo el de aquí sin tener que viajar demasiado? ¿Cómo ha sido el de aquí? Nosotros tuvimos una cosa que me salió muy bien, en Argentina te cuento, montamos un vídeo de un chino que vendía unas mantas y le decimos, decimos, una agencia de mierda busca gente de mierda para exposicionarse en productos de mierda. Pero era muy tonto, pero realmente, era muy simple. Pero, ¿qué pasó? que de alguna manera se hizo también viral y decodificó y de repente los creativos argentinos más chulos decían, ¿o este chico que se presenta? Como agencia de mierda. Mola. Es que a veces el ser humano no. Entonces, luego, lo que hicimos también raro que Teresa, la directora general, conseguimos una cama con Dorsey y las entrevistas eran dentro de la cama para enseñar la carpeta. Entonces, de alguna manera ya te presentaba de una manera porque queríamos atraer talento y no éramos nadie. Entonces, teníamos que atraer talento de otra manera. Entonces, gracias un poco a ese tipo de cosas, en Buenos Aires, los modernos, los creativos, de repente, nos empezaron a valorar como, hostia, está madre, pero también la despensa ha llegado y de repente, o sea, la directora general de la despensa en Argentina es la directora de servicio de cuenta al cliente de madre, que es una agencia muy posicionada. Y se ha venido con nosotros para la despensa porque algo le hemos dado. Entonces, de repente, jugamos una parte de la subjetividad que no entra a valorar. El ser humano a veces quiere pasárselo bien. Y yo, pues esto me lo va a pasar de puta madre, pues me lo voy con esto. Y ahí sí atrajimos un poco talento. A nivel de creativos, ¿eh? A nivel de ejecutivos yo creo que también es otra variable. Pero a nivel de creativos nos pusimos un poco como seductores, pero seductores, antiseductores. Una cosa rara. ¿Y cómo consolidasteis México? Porque era muy difícil después de donde veníais consolidar eso. Pues México se consiguió por mucho trabajo. O sea, se consiguió trabajando muchísimo, ¿no? Y siendo capaces de hacer cosas diferentes, quizás a veces nos hemos pasado de diferentes y hemos intentado en México bajar un poco porque, claro, si tú vas con un huevo de Arzac y no te han pedido esto, a veces no, los mexicanos con este tipo de no, a veces no han aceptado. Entonces, hemos intentado ir bajando un nivel, pero se han ido conseguiendo mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Bueno, hemos llegado a las ocho y media que he estado a finalizar. Os agradezco muchísimo vuestra presencia.